Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Por eso, disfruta tu programa que comienza en estos momentos, la fe del creyente. Muy, muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente en esta cita que cada martes el Eterno tiene dispuesta para nosotros, para venir a recibir lo que Él ha dispuesto en su corazón. Venga para nosotros, para nutrirnos, para sustentarnos, para mantenernos en un camino de santidad con certidumbre, con confianza. La confianza que nos brinda Yeshua y la confianza que nos brinda el sabernos hijos de Él. Un momento precioso, maravilloso, en el que venimos con esa idea de poder recibir lo que necesitamos, o al menos lo que debemos oír, que es una manera también de ver lo que hacemos cada martes, lo que venimos a la cita cada martes, al menos a recibir lo que debemos de recibir. Pero yo creo que es mucho más que eso, es venir a recibir lo que necesitamos para poder seguir caminando con certidumbre en este camino de santidad, en este camino angosto que tiene como promesa final la vida eterna. La vida eterna es una promesa preciosa, maravillosa, que nos hace nuestro amado Salvador, nuestro amado Redentor. Y que bueno, pues aquí estamos para que nos hagamos de esas convicciones y aún más constituirlas en creencias profundas que sostengan nuestro andar, nuestro caminar, nuestro transitar por este mundo, peregrinar en Él, para ir a la Patria Celestial. Mis hermanos hermanos, les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yahshua, sirviendo en una congregación judío-mesiánico nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México, llamada Java Ministerios. Una congregación aparentemente de poca cuantía, pero de gran impacto, de gran impacto para todas las naciones. O sea, ya no está circunscrita únicamente al área local, incluso nacional, ¿no? Se ha ido a otras latitudes que en su momento, cuando platicábamos de nuestro pastor y un servidor, no imaginábamos llegar a estas latitudes hace, no sé, tres, cuatro años que platicábamos de esto, ¿no? Todavía no avizorábamos la magnitud de lo que está ocurriendo ahora, lo que está haciendo el Señor, lo que el Eterno está haciendo con Java Ministerios. Y bueno, estamos transitando una ruta, en este programa en particular, la fe del creyente, estamos transitando una ruta que nos lleva a tener esa confianza, esa seguridad, esa certidumbre, como discípulos de Mashiach, en esa figura que nos deja ver el Rav Shaul cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra una jerarquía de entidades espirituales de maldad, en la cual, a la cúspide, se encuentra el acusador, el Satán, ¿sí? Y bueno, el Rav Shaul también lo llama la buena batalla de la fe. De fondo, ¿qué está diciendo en ambas expresiones que les acabo de decir? Guerreros. Se requiere de guerreros, se requiere de milicias, se requiere de personas que enfrenten en esa batalla, vaya, el caminar en este mundo, vencer este mundo viviendo dentro de él, es un reto sumamente fuerte. Y bueno, hoy estamos viendo un tema que se llama la oración, ¿sí? Y dentro de ese tema, pues está una serie de temáticas que hemos venido desagregando y el eje, el eje que ha servido para tocar esta temática es el Padre nuestro. Desde él, desde él hemos transitado en diversas estaciones y subestaciones temáticas en las cuales en cada una el Eterno nos envía conocimiento, entendimiento, instrucción, ¿sí? Algunos más, algunos menos, etcétera, pero en todos, en todos de fondo hay instrucción. Porque, bueno, el jama ministerio no está interesado en saber el qué, el qué hacer. Porque eso es el común en los púlpitos. No, el interés del jama ministerio es el interés en el corazón de nuestro Padre Eterno es que sepamos cómo hacer, ese qué hacer, ¿sí? Encontrar la manera de caminar, recibir la instrucción tan precisa de manera que podamos dar el paso con seguridad y además también sepamos por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Ese es el espíritu que está de fondo en jama ministerios, en el ánimo que mueve cada uno de los programas, cada uno de los recursos que pone para ustedes en sus páginas de Facebook y en el canal de YouTube, ¿sí? Ahí pueden ustedes abrevar, pueden ir a tomar el agua, el agua que es el agua limpia, el agua que da vida, que es la Torah, pero también el Evangelio, ¿sí? El Evangelio que ahora que hemos estado escudriñándolo más a fondo, estamos viendo que es Torah, ¿sí? Entonces es vida el Evangelio como es vida también Torah, ¿sí? Entonces, mis hermanos, preparémonos a entrar a esta temática antes de que el tiempo se nos venga encima porque en verdad que la emoción es grande porque incluso la semana pasada un servidor se le pasó por la misma emoción que tenía, se me pasó a presentarme hoy, quise hacerlo inmediatamente para no olvidarlo. Bueno, entonces, mis hermanos, estamos viendo un tema muy particular que se llama la oración de intercesión. Hemos estado viendo que no solamente es orar, orar por nuestras necesidades, ¿sí? No, también se nos encomienda una tarea de intercesión, es decir, de pedir por otros, en favor de otros, ¿sí? Y veíamos, bueno, que hay una palabra en hebreo, pagá, ¿sí? Que alude a unidos, en conjunto, ¿sí? Es estar unidos. La intercesión implica también unión. Aun cuando sea de manera individual, cuando yo pido por otra persona, lo que hago es anularme yo y unirme a la necesidad que tiene otro. Cuando lo hago congregacionalmente, imagínense, o sea, con mayor razón estamos conjuntamente ahí, varias personas orando, intercediendo por la ciudad, por el país, por las personas, etcétera, por la familia, en fin, ¿sí? Esa es la manera en que nosotros estamos intercediendo. Y bueno, sabemos que tenemos un elocuente intercesor llamado Yeshua HaMashiach, que vino a dar su vida y hoy nos tiene aquí en calidad de hijos del Eterno y en calidad de sus discípulos. Es así que esa es nuestra identidad, hijos de Yahweh y discípulos del Eterno. Habría que desagregar más esa identidad, pero con esos dos componentes es más que suficiente para entender lo que, el quiénes somos y el cómo somos. Permítame un momento. Bien, aquí estamos de nuevo, aquí estamos de nuevo. Entonces, Yeshua es un elocuente intercesor para nosotros, ¿sí? Él está sentado a la derecha del Eterno y Él dijo que iba al Padre para que nosotros pudiéramos tener a ese elocuente intercesor y poder utilizar en su nombre el poder del cual nos ha investido, ¿sí? Entonces, nosotros somos llamados a la intercesión, ¿sí? Incluso veíamos cómo el mismo Yeshua nos dice en el mismo Padre Nuestro, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo hay que pedir, sí? Para nosotros y también para los demás, por quienes intercedemos. Él dice, primeramente, que nos va a enviar un Consolador. Nos lo dice en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí les decía en la ocasión pasada que Consolador tiene, en la palabra griega, Paráclitos, que es la que está ahí, ¿sí? Significa intercesor, Consolador, Auxiliador, Ayudador, Mediador, Consejero, ¿sí? Ese es el significado que tiene esa palabra que está ahí en lo que se tradujo como Consolador. Miren, es conveniente saber el significado de las palabras porque eso nos ayuda a romper con muchas de las doctrinas que, desafortunadamente, lo que hacen es atar al creyente. Y aquí en Java de Ministerios estamos más que preocupados, ocupados en que se cumpla lo que dice nuestro amado Maestro, que la verdad nos hará libres. Porque nosotros queremos que haya almas acercadas y acercándose al trono de gloria, ¿sí? Almas que volteen hacia el cielo, hacia donde está el trono de gloria, que levanten sus brazos hacia allá, que levanten su voz para pedir, para pedir al Eterno en el nombre de Yeshua, para pedir por propia cuenta, tener esa confianza que en otras experiencias simplemente lo que se busca es depender de el que sabe orar, del que tiene unción, en fin, y expresiones por ese rumbo, ¿no? Aquí en Java de Ministerios es, mi hermano, mi hermana, que tú te constituyas en un guerrero de oración, que tengas una vida de oración, ¿sí? Que no dependas del pastor, que no dependas del líder congregacional. No, no, no. Es que tú aprendas a guerrear, a orar. Y en todo caso, a la congregación, al pastor, al líder congregacional, le corresponde responder con su oración, tu oración. Pero no sustituir tu oración, jamás, ¿sí? Y eso es importante entenderlo, porque recuerda que la oración es la manera en que uno tiene esa comunicación con el Eterno. Recuerdo, y me viene a mente ahorita el nombre de un libro que ya les he referido, El Cielo en la Tierra. El autor es Alan Vincent. Una de las expresiones que me llamó la atención mucho cuando lo leí por primera vez hace, pues ya casi 10 años, ¿sí? Era que decía que una de las cosas que son más difíciles para el creyente es creer que es hijo de Elohim, hijo de Yahweh, hijo de Dios, ¿sí? Es una de las cosas, él en su experiencia señala que es lo más difícil. Bueno, no, aquí jamás ministerios, no. Ya verás que poco a poco iremos avanzando para que veas quién eres tú, qué es peor de ti el Eterno, quién eres tú en Mashiach. Y esa identidad tuya vaya fortaleciéndose y vayas teniendo la seguridad de poder actuar como un hijo de Elohim y como discípulo de Mashiach en el reto de constituirte en un verdadero discípulo, ¿sí? Eso es lo que nos mueve también en Hama Ministerios. Y como ves, te estoy desagregando la filosofía, el espíritu, el ánimo, la postura que tiene Hama Ministerios, ¿sí? Y bueno, por eso es que estamos viendo este tema de la intercesión, ¿sí? Para que tú entiendas cuál es tu papel, para que veas cuáles son los componentes de tu identidad, de tu actitud como hijo del Eterno y discípulo de Mashiach. Entonces decíamos, Mashiach nos habla de que iba a enviar otro intercesor, ¿sí? O sea, él es intercesor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espíritu de Elohim también intercede por nosotros, ¿sí? Y ahorita, bueno, ya te planteaba desde la semana pasada, ahorita voy a retomar esa parte, ¿sí? Pero lo que hace Yahshua, y esto es importante que lo entiendas, lo que hace Yahshua cuando él intercede es que tú hagas tus peticiones de acuerdo a la voluntad de Elohim. Y desde el mismo Padre Nuestro está claramente señalado. Aquí es donde, mira, mi hermano, te invito a que cuando termine la transmisión, en algún momento, inmediato o posterior vaya, al cierre de esta transmisión, vayas, vayas y escudriña la Escritura a la luz de lo que te estoy diciendo, pero abriéndote a que el espíritu de Elohim te lleve a toda verdad, como dice Mashiach, ¿sí? Porque es importante esto, entenderlo, ¿sí? Cuando tú te vas dejando guiar, te vas dejando llevar, ¿sí? No por doctrinas hechas de hombres, mira, me viene a la mente una instrucción que me dio hace algunos años, hace, qué será, unos cuatro años, tres, cuatro años, cuando me dice, había una reunión en casa de mi madre, sí, nos reunió sabatinamente, y una de las instrucciones que dio es rompe con estructuras doctrinales de hombre. Para mí fue desconcertante esa expresión que me hizo escuchar el Eterno. Y en esas reuniones también me dijo, la lealtad no es hacia tu pastor, no, es hacia mí, ¿sí? Entonces, estas dos expresiones son fundamentales, mi hermano, ¿eh? Son fundamentales que tú también las entiendas porque implica que para que puedas ser leal al Eterno, ¿sí? Y para que puedas romper con estructuras doctrinales de hombre, tengas que convertirte en un estudiador, en un escudriñador, en un escarbador de la Escritura, guiado por el Espíritu de Eurín, porque esa es la función que tiene también, llevarte a toda verdad, ¿sí? Te decía entonces, esto fue un comercial, ¿sí? Una cápsula comercial. Dice en Mateo 6 días, Yeshua, cuando nos enseña el Padre Nuestro, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjate, al principio dice, oren, cuando oren, oren así. Ya está ahí la instrucción. ¿Sí? Lo que le voy a decir enseguida, está diciendo Mashiach, es la manera en que ustedes van a orar. ¿Y qué nos enseña? En esta fracción que te estoy enseñando es que se haga la voluntad de Elohim en nuestras vidas, ¿sí? Y en eso nos ayuda el Espíritu de Elohim, ¿sí? Lo que ocurre también, y bueno, tiene manera de expresarse el Espíritu de Elohim. Hay múltiples maneras en que Él se dirige a nosotros, ¿sí? Pero, miren, hay veces que el Espíritu de Elohim no puede tomar lugar en nuestras oraciones porque no se le oye. Y no se le oye porque a veces nuestra aflicción, la que nos lleva a la oración, causa tanto ruido, ¿sí?, causa tanta turbulencia que no escuchamos la voz del Espíritu, ¿sí? Y a veces hay una alaraca en el momento de la oración, un parloteo que impide que nosotros podamos escuchar también, ¿sí? Entonces, necesitamos estar conscientes de que el Espíritu de Elohim está dispuesto a ayudarnos. Esa es su chamba, ¿sí? Ayudarnos. Porque, mira, cuando tu oración es genuina, la oración por tus necesidades o las necesidades de otros es genuina. Pero si la tribulación te lleva a afanarte, estás tan afanado, entonces no puedes oír la voz del Espíritu de Elohim, ¿sí? Mira, ya incluso aquí tocamos un tema respecto de ello, ¿sí? Es que esta cuestión de la oración debes tomártela muy en serio, pero no tan en serio. Parece contradictorio, ¿sí? O sea, es una cosa seria la oración. Tiene múltiples aristas sumamente bonascibles. Todas bonascibles, ¿sí? Pero no hay que tomársela tan en serio de manera... Lo tan en serio implica que vayas con afán, con ansiedad, ¿sí? Entonces tiene que ser de tal manera que tú seas consciente de lo que estás haciendo, el momento al que estás yendo tú. Y ser consciente que tienes la presencia del Espíritu de Elohim. Ahí lo señala Yeshua, para que el Consolador, el Intercesor, para que esté con ustedes para siempre, ¿sí? Porque si recuerdas también, Yeshua habla de que cuando están reunidos dos o más en su nombre, ahí está Él, ¿sí? Entonces, es necesario tener presente que una de las tareas que desempeña el Espíritu de Elohim es pedir conforme conviene. A eso nos ayuda. Y conforme nos conviene, quiere decir que vamos a pedir de acuerdo a como nos dice Yeshua en el Padre Nuestro, que se haga la voluntad de Elohim, así como ocurre en el cielo, que también ocurre en la tierra. Es decir, que también nos ocurra en nosotros, que fuimos hechos de la tierra, del polvo de la tierra, ¿sí? Entonces, el Espíritu también nos va a ayudar, de hecho, nos va a ayudar a que podamos orar conforme a la voluntad del Eterno. Porque ya les decía, mucho de lo que no nos es dado en la oración es porque pedimos para nuestros deleites, como dice Santiago, o para nuestras concupiscencias, como lo señala por ahí el Rav Shaulo, ¿sí? Entonces, recordemos, vayamos nuevamente a Romanos 8, 26, y ahora leemos hasta el 28. La vez pasada fue solamente el 27. Dice, Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Elohim, de nuestro Padre, intercede por los santos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es congruente el Rav Shaulo con el Padre nuestro? ¿Sí? Fíjate la congruencia que hay. El Espíritu de Elohim, lo que hace es pedir conforme a la voluntad de Elohim, interceder para nosotros y para quien intercedemos también, conforme la voluntad de Elohim, por los santos. ¿Sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, a Yahweh, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Mi hermana? ¿Sí? ¿Cómo nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Elohim? A no creernos que dice la doctrina de la gracia que ya Yeshua perdonó todos nuestros pecados, así que invita de trasfondo a la ligereza en la actuación. Y no, no es por ahí, mi hermano. Ya te he traído no sé cuántas veces ese versículo de Apocalipsis 14.12. En donde habla precisamente de que ahí está el aguante esperanzador y alegre de los santos. ¿Sí? De los que se han reservado, los que han vivido en el mundo pero no se han contaminado de él o han evitado a lo máximo contaminarse de él. Pero que además cumplen los mandamientos de Elohim y tienen fe en Mashiach pero también la fe de Mashiach. ¿Sí? Esto es importante que lo entiendas. ¿Sí? Entonces si te das cuenta aquí habla de los santos hablan de aquellos que están enfrentando el reto de la santidad. Hablan de aquellos que enfrentan el reto de caminar todos los días por ese camino angosto. ¿Sí? Que Yeshua vino a revelarnos. Caminar a través de él que él es el camino. Entrar por la puerta que es él Yeshua. Vivir la vida que es Yeshua. Sustentados en la verdad que es Yeshua. E iluminados por la luz inefable que es Yeshua en la oscuridad que tiene este mundo. ¿Sí? Entonces date cuenta. ¿Sí? Entonces mi hermano no se pide en tu carne. Es necesario poner atención a lo que te dice el espíritu de Elohim para que tú pidas. porque también es necesario recordar que nuestro Padre sabe lo que necesitas antes de que abras la boca. Antes de que articules a través de tu voz pensamientos de necesidad para con él. Él ya lo sabe. Pero él quiere que le pidas. Él quiere que le pidas pero hay que pedir conforme conviene. y cuando lo haces así entonces lo que ocurre es que pides conforme a su voluntad y cuando pides de esta manera conforme a su voluntad entonces él oye. Y nos lo dice muy claramente el pasaje de primera de Juan 5.14 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye. dice alguna cosa dentro de la vasta voluntad de Elohim si pedimos alguna cosa. No está reñido que pidas un vehículo pero ese vehículo tiene un propósito dentro del reino. ¿Sí? Y de ahí tú puedes tomar y decir tienes que cumplir una función determinada con ese vehículo ¿Sí? Con una casa etcétera ¿Sí? Recursos ¿Sí? Para cumplir esencialmente tu llamado tu propósito y tu ministerio es decir expandir extender el reino de Elohim aquí en la tierra de cumplir con la encomienda de Yeshua de ir a las naciones a predicar el evangelio del reino el arrepentimiento y el perdón de pecados de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre de el Padre del Hijo y del Espíritu de Elohim date cuenta para eso son los recursos que te manda y de ahí tú vas a vivir bien porque tienes un Padre de abundancia un Dios de abundancia ¿Sí? y un Salvador que promete por seguirlo a él y al evangelio que tengas cien veces más de lo que dejas de lo que sacas de tu corazón por seguirlo a él y al evangelio para vivir bien y además como promesa la vida eterna en el mundo venido date cuenta eso es lo que está de fondo eso es lo que está en juego en todo esto que te estoy diciendo entonces cuando tú entras a tu oración tienes que salir libre de cargas libre de pendientes libre de tribulación y sabes que esto es precisamente lo que nos permite medir ¿Sí? si realmente oramos o no oramos la paz con la que tú salgas la seguridad con la que tú salgas la confianza con la que tú salgas ¿Sí? cuando sales de la oración y sales renovado fuerte y listo para enfrentar el día es cuando te das cuenta que sí oraste y que lo hiciste conforme el espíritu de Elohim te iba ayudando cuando no es así lamentablemente mi hermano fue una oración en la carne y por eso que sales atribulado cuando no debería ser así ¿por qué? porque fuiste ante el eterno y pediste pediste la intercesión de Yahshua para dejar las cargas y resulta que no las dejaste te las trajiste como quiera cuando saliste entonces esos son puntos de medida para ver qué tan efectiva qué tanto bien oraste qué tanto fue de acuerdo a la voluntad de Elohim qué tanto emuná tienes vaya ¿sí? porque eso es una cuestión de emuná no sólo de fe ya te explicaba la semana pasada de manera muy rápida cuál es la relación entre emuná y fe ¿sí? ahora entonces es necesario que ahora veas porque es algo importante orar con la asistencia del Espíritu de Elohim ¿sí? nosotros ante los ojos del Señor ¿sabes qué? ¿sabes qué? esto es importante también que lo entiendas y tiene que ver con las cargas somos comparados con ovejitas ¿sí? nuestro Yeshua nos habla como ovejas Él es nuestro pastor Él es nuestro maestro y Él habla de un redil y dentro de ese redil estamos sus ovejitas sus ovejas estamos dentro de Él y allí estamos protegidos ¿sí? ¿por qué? porque fuera de ese redil hay lobos lobos que solamente están en espera para para bañarnos sin embargo la presencia del pastor del cual conocemos su voz nuestro masía es lo que nos da la seguridad en ese metafórico redil y también está el Espíritu y se encarga de mantener nuestros oídos abiertos claro que si nos disponemos a ser sensibles a ello si estamos afanados pues entonces no vaya si estamos en la congregación ¿sí? viendo ahí mismo el Facebook en el teléfono celular distrayéndonos con Él etcétera pues simplemente pues el Espíritu de la Omin no puede obrar de esa manera ¿sí? no puede no puede hablarte ¿sí? entonces así como hay ovejitas en la naturaleza en el mundo natural ¿sabes qué? también hay lo contrario hay aquellos animales que fueron diseñados para la carga para las cargas pesadas el asno el burro la mula ¿sí? y algunos otros ¿sí? ellos sí fueron diseñados para eso pero nosotros así como las ovejitas no fuimos diseñados para eso fuimos diseñados para dar lana y la lana no es más que la metáfora de dar fruto y mucho fruto fruto abundante ¿sí? pero requerimos de la protección y esa protección nos da nuestro amado maestro ¿sí? cuando guerreamos contra los inmundos su nombre nos da el poder de poder sacarlos del lugar en donde estamos ¿sí? de sacarlos y mandarlos al fondo del abismo si quieren tomar lugar en nosotros induciendo pensamientos no en posesión no induciendo pensamientos también los chispamos los chispamos en una oración rápida de guerra espiritual de protección y los mandamos al fondo del abismo en el nombre de Yeshua ese es el poder que nos da el nombre de Yeshua ¿sí? entonces la ovejita ¿sí? es una metáfora es una semejanza que tiene el discípulo de Mashiach y el discípulo de Mashiach como tú como yo fuimos diseñados para dar fruto ese es nuestro trabajo así como el trabajo de las ovejitas es dar lana dar fruto el de nosotros también es dar fruto como discípulos de Mashiach y es nuestra naturaleza dar es nuestra naturaleza dar ese fruto pero no podemos dar frutos si estamos fuera del redil fuera del rebaño y sobre todo expuestos allá afuera de los lobos y eso es una cuestión espiritual no solamente física claro que cuando estamos ahí en la congregación en nuestros momentos de enseñanza etcétera es un ambiente muy diferente simplemente mi hermano mi hermana Jabaita cuando estás ahí en la congregación y estás desde el momento mismo en que toma la palabra nuestro pastor y hace el encuadre luego viene el momento de apertura luego el momento de agradecimiento y luego el momento de la alabanza o sea el ambiente va tomando un contexto un ambiente un tinte sumamente espiritual y la vivencia es muy distinta a que si tú oyeras el mensaje desde tu casa en Facebook no es lo mismo y tú tú lo podrás corroborar muy bien mi hermanito mi hermanita dejaba ministerios y hermanitos de otras latitudes cuánto cuánto deseara que estuviera y participara de nuestro espacio físico y momento de enseñanza de oración del mensaje de Shabbat en fin y bueno la misma escritura volviendo a este a este símil o esto parecido entre la oveja y el discípulo de Mashiach el hijo de Elohim incluso dice en en Salmos cincuenta y cinco veintidós deposita en Jehová en Yahweh tu carga que él te las aliviará él no dejará jamás tambalear al justo si te das cuenta esto fue lo que dijo Mashiach y aquí tenemos un elemento más de certidumbre que lo que dijo Mashiach no fue de él sino es palabra que viene del eterno en este caso inspirada a través a través del salmista porque la palabra de Elohim se halla de manera clara expresada en los cinco primeros libros en la Torah ¿sí? ¿cómo lo dice? en Mateo 11 28 30 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga ¿te das cuenta? como Mashiach desagrega el salmo en expresiones que nos permiten entenderlo de mejor manera ¿sí? y todavía en primera de Pedro 5 6 7 nos dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuera tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros nuevamente mi hermano ve como la invitación es a que no lleves cargas ¿sí? a que las entregues ¿sí? y esto es emuná mi hermano lo que está de fondo es emuná ¿sí? no solo la certidumbre de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve no mi hermano no es solo eso es mucho mucho más que eso entonces tu trabajo no es preocuparte tu trabajo es echar tus cargas en Mashiach dejarlas clavadas en la cruz porque ahí se clavaron y la oración te sirve para eso y el espíritu de Elohim va a llevarte a que lo hagas pero mientras no lo hagas como debe de ser llevará sobre ti una carga pero ¿sabes qué? la traes por decisión propia tú estás escuchando esto tú ya tienes aquí la decisión por conocimiento tienes la decisión de dejarlas o no ¿sí? porque ¿sabes qué ocurre cuando tú no decides tomar la oferta de dejar las cargas en Mashiach de dejar las cargas en Elohim en el momento de la oración en que transitas hacia verte como víctima ¿sí? como víctima a pensar que no te mereces eso y efectivamente o sea hay algo de cierto en ello pero recuerda que en Muna entendemos que aquella aflicción que llega a nuestra vida es voluntad del Eterno porque lo permite y lo permite por una muy buena razón para hacerte ver que metiste la pata en algún momento y necesitas corregir para que puedas retornar a él y también el mismo Raúl esta línea tan simple estamos escuchando de Muna que es lo que te estoy diciendo ¿sí? ello evitará entonces ello evitará que tú vivas ¿sí? afanado evitará que vivas como no debe de vivir un discípulo de Mashiach ni tampoco un hijo del Eterno por eso en Juan 15 11 dice estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido ¿sí? entonces ve ve la bonanza lo bueno que trae el que tú tengas esa convicción para decidir no quiero más estas cargas le creo a Mashiach ¿sí? le creo a Elohim y en la oración dejas esas cargas ¿sí? porque incluso cuando te diriges a Mashiach lo haces también en una oración ¿sí? porque mira cuando vas también cuando te conviertes en víctima cuando te ves a ti mismo como víctima hay un riesgo se llega también reticente y reacio y con incredulidad a la oración y te enfriará todo ello al punto de ver con flojera la oración y te negarás a hacerla porque simplemente no le hayas sentido sigues viéndote como víctima ¿sí? además también se aparejan actitudes que andan por el rumbo del sopor de la pereza doble ánimo de la inconstancia etcétera ¿sí? porque si bien es cierto Mashiach se llevó todas nuestras cargas nuestros pecados en la cruz pero las secuelas de ellos hay que trabajarlas por eso hay que trabajar en el pasado porque a veces no pocas veces el pasado tiene secuestrado el presente de tu vida y con ello potencialmente también secuestrado el futuro de tu vida ¿sí? y esto no es por orgullo lo que te voy a decir un mal orgullo no lo aprenderás en ningún otro lado sino aquí en Jamás Ministerios y lo aprenderás con suficiencia lo aprenderás con detalle porque no solamente te van a decir o te vamos a decir perdona no te vamos a decir qué hacer cómo hacerlo por qué hacerlo y para qué hacerlo ¿sí mi hermano? esto es lo que nos mueve en Jamás Ministerio ¿sí? entonces volviendo a esta figura de la victimización ¿se prefiere con ello al tú ya ser reticente a la oración? ¿prefieres más tiempo pasar viendo la televisión o trabajando incluso creyendo que tus problemas se solucionan viendo la televisión o en tu trabajo pero no es así los problemas se solucionan de rodillas sea física o metafóricamente es decir humillados en un momento de oración cuando hacemos caso a lo primero lo que hacemos es caer en la trampa del mundo que está diseñado para que no hagas precisamente para que no entres a la oración porque lo que haces es meter en tu cabeza la idea de que tus problemas se resuelven con más dinero para que creas que el problema se resuelve con otro trabajo para que creas que el problema se resuelve al menos con ocho horas laborando si no es que más tiempo extra o en contienda con tu prójimo con todo eso lo que el mundo pone frente a ti es para que te distraigas y te alejes de la verdadera herramienta de solución de todos sus problemas que puedas tener en el presente impactando así los que se te pudieran presentar en el futuro y solucionando aquellos que vienes cargando del pasado si esto que te decía del secuestro de tu presente con tu pasado por tu pasado si si porque es el problema que en lo que he visto en los púlpitos en general no se logra ver como el pasado tiene secuestrado el presente de los congregantes por tanto las promesas del eterno que están dichas en su palabra no se cumplen y vemos por ejemplo líderes congregacionales sumidos en la deuda con problemas conyugales con la paz conyugal rota quebrantada la paz familiar igualmente y en fin tan solo por poner algunos ejemplos no te puedo decir los nombres que tengo en mi mente pero así ocurre mi hermano que no pase eso contigo en la oración está la solución porque en ella el espíritu de Elohim y Yeshua a Mashiach están intercediendo por ti el espíritu de Elohim aquí con nosotros en el momento de oración pidiendo haciendo que tú pidas conforme a la voluntad del eterno y Mashiach tocando el hombro derecho de nuestro padre eterno diciendo escucha la oración de tu siervo mira lo que está diciendo y lo está haciendo de acuerdo como está siendo aconsejado por tu espíritu padre escúchalo pero sabes que ellos no pueden interceder por ti mientras tú no ores y lo hagas como debe de ser por eso muchas personas dicen no hoy no voy a orar no trae caso no se me contesta mi oración puede decir incluso soy cristiano soy creyente pero no es para mí el orar y precisamente son aquellos de los que te decía hace un rato si ore por mi pastor ore por mi hermanita y no porque te digo no porque sea malo que lo hagas no 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 porque la intercesión en este caso es el respaldo a tu oración si nos corresponde orar primero a nosotros por nosotros mismos en este que te estoy diciendo lo que hacen los demás hermanos es respaldar tu oración e irías envías a la solución de tu de tus problemas siempre y cuando mi hermano hagas lo que corresponde a teshuva acuérdate mi hermano teshuva es inevitable teshuva dicho en las palabras de la figura griega de Jesús sería arrepentimiento pero en la figura de nuestro Mashiach es teshuva y ya te mostraba también que teshuva es mucho más que arrepentimiento implica otras acciones implica otra mentalidad vaya no es solamente cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir tal y como se ha expresado en el Nuevo Testamento en el idioma griego no es mucho mucho más que eso efectivamente si es cierto eso es parte de teshuva pero hay que hacer mucho 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 más si entonces mi hermano date cuenta date cuenta si que cuando hay intercesión lo que se hace es establecer un puente entre tus necesidades y Elohim quien la va a resolver y oye a tu intercesor aquel que está sentado a la derecha del trono de gloria si pero es necesario que ores es necesario que vayas con esa seguridad con esa confianza con esa certidumbre de que serás escuchado pero mi hermano te reitero no no es a la ligera no no vayas a la ligera hay trabajo que hacer o sea mira cuando tú llegas a Mashiach en general cuando me ha tocado escuchar por eso lo digo cuando estaba viendo en otras congregaciones cuando participaba de otras congregaciones hacen la oración del pecador la oración de fe la oración de arrepentimiento y dicen ya eres nueva criatura en Cristo así lo dicen no mi hermano no es así potencialmente lo eres sí pero es potencial o sea es posible pero la posibilidad tiene que irse ganando conforme avanzas en el camino angosto en el reto de la santidad sí en el que te sustentas en la doctrina de Mashiach en los mandamientos de Mashiach que son tres amarás al eterno tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma con todas tus fuerzas con todos tus medios con toda tu mente amarás a tu prójimo como a ti mismo y si tienes algún problema de amar a tu prójimo como a tu mismo entonces ámalo como yo te amé sí te das cuenta mi hermano te das cuenta como como o sea hay que deconstruir desconstruir desaprender cuestiones que 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 no están debidamente enseñadas en los púlpitos y eso que te estoy diciendo te estoy diciendo es una de ellas sí nueva criatura eres pero todavía pasan años años y las promesas del eterno no se ven en forma de bendiciones en tu vida sí sí entonces mi hermano el espíritu de Elohim intercede por ti y te enseña a orar conforme conviene para que tú te libres de tus cargas de tus pesares y lleguen a soluciones llegues tú a soluciones pero tienes que orar para que el espíritu de Elohim y el propio Yeshua intercedan por ti recuérdalo mientras tú no lo hagas olvídate de que tus problemas se solucionarán sí mi hermano mi hermana hay un gusto aquí saludar a todos mis hermanos que están conectados ahorita hermanita Gladys desde Colombia un saludo buenas tardes mi hermanita estamos en la misma hora en la misma hora tanto en Colombia como en México Héctor mi hermano un gusto verte Ninfa mi hermanita Rosca Tobar Buena tarde Alejandro mi hermanazo Rosy hermanita Sotalamarina un saludo Gladys mi hermanita mi esposa mi amor un gusto que estés aquí Julia Valdés Marta Reina mi hermanita un gusto Mariel Vélez Constantino Laura Acuña también un gusto poder saludarles y todos aquellos que no han comentado en esta transmisión un gusto saludarles los que están viendo solamente y bueno mis hermanos que 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 delicia de tema y que emociona en verdad ay se emociona uno con con hablar de la palabra del eterno de poder traer todo esto para ustedes para que puedan ustedes ser libres mis hermanos para que puedan ser garantes de las bendiciones para que esas promesas que están ahí escritas mira te remito nuevamente si te remito a que veas esa parte donde habla de todas de todas las bendiciones si es que están en forma sintética ya te lo he reiterado muchas veces para que puedas ver ahí que están esas promesas están potencialmente ahí como bendiciones cuando se constituyen en bendiciones cuando son reales en tu vida mientras no lo sean son promesas y ahí están y el eterno quiere dártelas pero te pone condición si tú oyes si tú guardas si tú pones por obra si te esfuerzas y eres valiente por poner por obra todas todas esas palabras que yo te digo hoy entonces serás bendecido en tu arteza de amasar en tu entrar en tu salir en todo lo que emprendas prestarás a otros pero tú no pedirás prestado serás cabeza y no cola en fin ahí tienes mi hermano ahí tienes tú esas promesas ahí están escritas y son para todo son todo para aquel que se atreva a enfrentar el reto de la transición de pasar de un estado en el cual estás en aflicción y por más que brincas y brincas y levantas tierra no sales del mismo lugar a transicionar a un camino o entrar a un camino en el que habrá aflicción sí pero brincas y avanzas es decir no brincas y brincas y caes en el mismo lugar no tienes victoria y victorias que se van dando conforme tú avanzas pero también los retos los retos que enfrenta cuando uno va en elevación son mayores cada vez sí son cada vez porque así es cuando empiezas enfrentas el chiquitiaja digamos las huestes de maldad la parte más baja de toda la jerarquía que tiene el satán a su disposición pero conforme vas avanzando vienen de mayor rango a enfrentarte y si sales victorioso vas hasta el siguiente nivel pero también el nivel de bendición también va subiendo mi hermano también va subiendo y todo para que cumplas eficaz y eficientemente el llamado que te tiene aquí en la tierra el propósito que te tiene aquí en la tierra a través del ministerio a través de la diaconía a través del servicio que tú harás al eterno ¿sí? porque a eso venimos a conocerle y a servirle y de esta manera elevarnos hacia él ¿sí mi hermano? y mira también hay algo precioso en romanos 8.1 nos lo dice el Rav Shaulo y que tiene que ver con esto del espíritu porque te decía al principio que nuestro padre eterno nos hizo nos constituyó tripartitamente cuerpo alma y espíritu ¿sí? el cuerpo es lo que nos permite tener ese contacto con su creación podemos tocar las cosas oler ver oír etcétera ¿sí? podemos a través de la sensibilidad de nuestra piel sentir el frío el calor la lluvia etcétera etcétera la frialdad el calor en fin ¿sí? el cuerpo nos sirve para relacionarnos con la creación del eterno ¿sí? el espíritu nos sirve para conectarnos con Elohim con su espíritu y el alma es el puente entre el cuerpo y el espíritu ¿sí? por eso es importante que entiendas que es posible escuchar la voz del espíritu de Elohim porque tenemos porque tenemos esa otra parte una de las tres partes que nos permite esa conexión sin embargo el mundo te jala y jala el alma ¿sí? ese puente para que privilegie el cuerpo es decir la conexión con el mundo material y entonces trata de romper la comunicación con el espíritu de Elohim que se hace a través de nuestro espíritu ¿sí? sin embargo aquí en Romanos 8.1 hay algo precioso hay algo precioso que es importante que veamos dice y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre pero en este es en Galatas 4.6 y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Abba o sea Padre ¿sí? es el espíritu del hijo de Yahweh del hijo de Yahweh de nuestro Mashiach que nos permite levantar nuestra voz y decirle Padre a nuestro Dios Él lo hizo posible por su sacrificio ¿sí? y en Romanos 8.1 también dice algo pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor ojo con esto ¿eh? pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba o sea Padre ¿sí? vean entonces mis hermanos vean como no solo el espíritu de Elohim nos asiste sino también el espíritu de adopción que nos dio nuestro Mashiach el espíritu de Él es el que nos permite dirigirnos a Yahweh como Padre Abba esto es importante que lo entiendas en Mateo 10.20 también algo dice nuestro Mashiach porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros y fueron todos llenos del espíritu de Elohim y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen en Hechos 2.4 aquí lo dice pero vosotros amados edificados sobre vuestra santísima fe orándones en espíritu de Elohim Judas 1.20 y la promesa se cumple la promesa sacaría 12 días y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quienes traspasaron y llorarán como si llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito ¿se dan cuenta? ¿sí? esto esto es lo que nos corresponde tener como convicción en nuestros corazones esto es lo que nos corresponde tener como creencia que sustente nuestra vida ¿sí? nuestra vida en este mundo mientras llega a nosotros y se cumple la promesa de vida eterna pero para ello hay que hacer méritos mi hermano y los méritos se logran cumpliendo la voluntad de Elohim que el espíritu de Elohim nos ayuda a que pidamos en nuestra oración un gusto haber estado con ustedes mis amados hermanos les habló Lucino Javier García Pesina siervo de Yeshua sirviendo en Amaministerios Congregación Judío Mesiánica Nazarena ubicada en Ciudad Victoria Tamaulipas México bendecida tarde nos vemos el próximo martes Shalom el próximo martes